El espacio es público, aquí nadie es dueño de una tocata en sí. Los que tengan que hacer música y quieran mostrarla, háganlo y... y... salgan suyo. La verdad, y nos vemos, muchas gracias. Los que tengan que hacer música y quieran asesinando nuestras tierras. Son líquidos para alimentos, líquidos de plástico que aumentan la artificial y que matan la vida de lo que antes fuera natural. Lo que antes les fue natural. Hoy la tradicional es un rey a mi poder. Van de por el mundo por fin de más vender. Contarán el fuego eléctrica si no les va a importar, que contaminan el cielo nuestra tierra y nuestro mar. Ustedes preguntarán quién es culpable de esto, la respuesta sencilla si no sabes que lo cuento. La culpa es de que tienes un portóculo en un puesto, en una empresa más que se hace llamar gobierno. Es el señor presidente. Hijo del vulgar. Es el señor presidente. Hijo del vulgar. Es el señor presidente. Que acosta de acroletariado a fila. Y sola no pierde. Es el señor presidente. No, no. Es el señor presidente. Es el señor presidente. Que acosta de nuestro bolsillo. Llena esas cuentas corrientes. Todo. del vulgar. Es el señor presidente galera. Al pueblo del mundo, poligilancia capital, la pasta de acero y los sordos, todo lo que te quieren gritar, y robar, y fumar, que es el placer que siempre nos causa volar. Señor Presidente, es el señor Presidente, el señor Presidente, que al costar el proletariado, la fila, que son algo cierto, es el señor Presidente, es el señor Presidente, que al costar en tus bolsillos, llena de esas cuentas corrientes. Señor Presidente, es el señor Presidente, que al costar en tus bolsillos, llena de esas cuentas corrientes.